para este brazalete voy a ocupar hilo nylon es de este transparente que no se estira últimamente lo estamos usando mucho para nuestros proyectos voy a utilizar también estos tonos de cristal en número 4 pero pues ya saben que es opcional argollas broche perico y esta mostacilla en color dorado lo primero que voy a hacer es tomar 60 centímetros de hilo nylon y lo que voy a hacer es poner una argolla y la vamos a dejar que se vaya entonces ahora voy a poner una mostacilla y la voy a cruzar con mi otro hilo así de esta manera la vamos a llevar hasta el final agarrando nuestras puntas para que nuestros hilos queden a la mitad y vamos a tener algo de esta manera ya que tengo esto lo que voy a hacer o como vamos a trabajar es mano izquierda y mano derecha entonces aquí ya tengo mis puntas mano izquierda y mano derecha voy a empezar por mi mano izquierda voy a poner un cristal del número 4 una mostacilla un cristal y una mostacilla ok así de esta manera en mi hilo de mi mano derecha voy a poner únicamente un cristal con la mostacilla que pusimos al final de nuestro lado izquierdo con ese vamos a cruzar y vamos a tener algo de esta manera ahora como ven de un lado quedaron dos cristales y del otro lado quedó uno del lado donde quedó uno vamos a poner un cristal un cristal y nuevamente una mostacilla lo mismo que hicimos en el color anterior y de mi mano izquierda únicamente un cristal y vamos a cruzar con la última mostacilla que pusimos en nuestra mano derecha y nos quedaría así para que se entienda más cuando quede dos de un lado del otro lado tiene que quedar uno en el otro color y así sucesivamente entonces ahora va nuevamente de mi lado izquierdo una café una mostacilla una cafecita y una mostacilla dejamos ir nuestros cristales y dejamos solamente la última mostacilla y en nuestra mano derecha ponemos un cristal vamos a cruzar con la mostacilla de nuestra mano izquierda y vamos a tener esto ven siempre van a quedar del mismo lado las del mismo color para que no se pierdan ahora en mi mano derecha un cristal mostacilla un cristal mostacilla dejamos ir nuestros cristales dejo la mostacilla y en mi otro hilo únicamente una mostacilla voy a cruzar con mi mostacilla de mi mano derecha y vamos a tener esto vamos a hacer esta secuencia hasta llegar a la medida deseada ya que llegué a mi medida deseada como ven termino en mostacilla a mí me quedó un lado más largo que otro del hilo entonces lo que voy a hacer es con el lado más largo voy a pasar por todos los cristalitos para que mis hilos se encuentren y poder anudar ya que se encuentren voy a hacer tres nuditos simples voy a cortar el excedente de hilo y voy a quemar esas puntas ustedes si trabajan de otra manera le ponen pegamento o algo pues esto ya es como cada quien trabaje esto es sólo una idea y ahora voy a colocarle una argolla y en la argollita voy a colocarle así miren donde hicimos el nudo y voy a colocar la argolla y después voy a colocarle mi broche con otra argollita y aquí hemos terminado ojalá les guste este proyecto este bonito brazalete si es muy fácil y se ve muy bonito espero les sea de utilidad les guste si les gustó regalen un like suscríbanse y pues nos vemos en un próximo vídeo